¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos en la parte alta de la delegación del Pitillal, esto es sobre la calle Ramón Corona, en su cruce con Corea del Norte, en donde se encuentra este negocio de abarrotes y semillas y cereales, la búsqueda, mismo que fue atracado hace unos momentos por al menos un sujeto que llegó y amenazó a la mujer que se encontraba encargada y así así como a la otra persona que se encontraba con con ella, el sujeto había llegado y había amagado a la encargada e informándole pues que se trataba de un asalto, es por ello que inmediatamente pues la mujer al verse amenazada le entregó la cantidad de 700 a 750 pesos dinero en efectivo que tenía en esos momentos en la caja registradora, inmediatamente el sujeto una vez que obtuvo el dinero se dio a la fuga sobre la calle Ramón Corona y posteriormente tomó sobre la calle Corea del Norte hacia la zona de héroes de la patria en esa zona se perdió de acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales quienes en estos momentos implementan el fuerte operativo de búsqueda por los alrededores a pesar de la intensa lluvia que se está registrando acá en la parte alta de la delegación del pitillal pues bueno el operativo policíaco continúa al respecto mientras tanto otros elementos de seguridad pública municipal han dado inicio al llenado de los registros correspondientes y una vez que les han informado que hay un sujeto sospechoso sobre esta zona pues bueno se han retirado para buscar para buscar la posibilidad pues de capturarlo y ponerlo tras las rejas de momento el agente del ministerio público en turno ha ordenado se dé inicio al llenado de los registros correspondientes en torno a este atraco que se ha registrado en estos momentos en medio de esta tormenta que se registra aquí en la parte alta de la delegación del pitillal y bueno les comentamos aprovechamos que estamos transmitiéndoles en vivo para comentarles las condiciones de la lluvia en la parte alta de la delegación del pitillal hay intensa lluvia en esta zona está está en las autoridades municipales que han sido activadas en este en este caso el personal del cuerpo de bomberos y protección civil de la zona de la parte alta también el personal de que se encuentra pues en la en la zona de gaviotas el personal que se encuentra por la zona de portales todos se encuentran atentos ante esta tormenta que se ha registrado en estos momentos el operativo policiaco continúa aquí en la zona mientras tanto pues las autoridades correspondientes se encuentran realizando lo necesario para atender todos los reportes que se están generando en medio de esta tormenta que se ha suscitado en esta en esta tarde soy Adrián de los Santos Noticias PB los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB es el negocio de abarrotes y semillas y cereales la búsqueda que ha sido atracada hace unos momentos muy buenas tardes